Aplausos ¡Buenas no en gol! ¿En qué está frágil? ¡Buenas no en gol! ¡Buenas no en gol! ¡Gloria! 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 Más allá Todos los que estamos aquí en esta noche Tenemos a alguien allá A quien nunca vamos a dejar de amar Y esa persona Yo creo que tampoco va a dejar de amarnos Esté donde esté Porque cuando uno ama de esta manera Yo no creo que el amor se muera El amor sobrevive a lo que sea Y el día El día que nos toque irnos a nosotros A esa persona a la que amamos Le vamos a decir Yo soy Tu ángel de la barba Tu ángel de la barba ¡Aplausos! 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 Hoy es mi voz, ¿qué te dice Dios? Y cuando te vayas a olvidar en tu espalda Se prende el radio, un canción y un canción Abrazó, va a generar más La que fue, que enamorada Muchos sentimientos en esta noche, ¿por qué? Porque yo estoy casada con una caiba, ¿eh? Porque yo soy Mitad bella, mitad tamaulimpeca Y otra mitad también de todos lados Y de aquí y de allá, de todos lados Abrazó, se me pone la piel chinita De tantos recuerdos De todas las personas presentes Y de los que nunca van a estar ausentes Porque yo creo Yo creo que De la manera en la que nosotros amamos Traspasa La vida Hay amores Que vienen de más allá Un beso muy grande para todos los amigos De palmas, ¿no pido? Vamos a dejar Que un experto nos explique Lo que son las psicofonías Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!